Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bueno, buenos días a todos Y bienvenidos Estamos en la clase número 31 Y damos bienvenida también a toda la audiencia De Radio Luz a Naciones Y una bendición especial para todos ellos Y continuamos en la clase número 31 Vamos a leer Primera de Timoteo Capítulo número 3 Versículos del 1 al 7 Es donde nos encontramos Y hasta ahora Venimos estudiando estos 15 requisitos Del pastor Del anciano Del obispo 15 características Que el Espíritu Santo Por medio de la escritura Del apóstol Pablo Enseñando aquí a Timoteo Está estableciendo Para que Una persona pueda Ser obispo Ya hemos dicho Ya hemos dicho que la palabra Obispo Anciano O pastor Es lo mismo Y lo que nos está enseñando El apóstol Pablo Aquí en este pasaje Que estamos estudiando Es que para que una persona Pueda ejercer este cargo De autoridad Dentro de la iglesia Es imprescindible Que pueda estar reuniendo Estas Características Es un punto En el cual Estamos estudiando Compartimos Expositivamente Versículo a versículo Cada libro de la palabra de Dios Que Dios nos permite En el tiempo Pero porque queremos Ver todo el consejo de Dios Y dentro de todo el consejo de Dios Estamos ahora en este punto Recordamos que el apóstol Pablo Después de ser escarcelado En Roma En prisión Él va de camino a Macedonia En este viaje misionero Y él se para en Éfeso Y es en Éfeso Donde él está viendo Que hay doctrinas Erróneas Doctrinas Falsas Y da a Timoteo Este ruego ¿Verdad? Intenso en su corazón Para que se quedase En Éfeso A pastorear la iglesia En Éfeso Con un fin cometido De que no se enseñara Doctrinas Que no fueran de acuerdo A la palabra A la palabra de Dios Ahora bien Hemos venido estudiando A lo largo de Varios domingos Hasta este punto Donde nos encontramos Y deseamos O cuanto menos Es mi intención De poder acabar Con los versículos 6 y 7 Para poder Dejar este punto De los requisitos Del obispo En un punto Donde la propia palabra Nos lleva Y posteriormente Si Dios permite El domingo que viene Empezaremos Con los requisitos Del diácono Hemos estado recordando Como debe de estar Un hombre de Dios Orando Levantando mano santa Como debe de estar La mujer Dentro de la iglesia Que ese fue Un punto importante Que muchas de las veces Tergiversamos O confundimos De manera no bíblica Como es que la mujer Ha de comportarse Dentro de la iglesia Hemos visto también Como la mujer No puede ser pastora Y yo sé que esto Por radio Igual hay personas Que piensan De diferente manera Pero vimos bíblicamente Por dos evidencias Que la propia palabra Nos enseña En su contexto Mira si es importante Estudiarlos Los contesta Uno era por Por creación Y el otro Por la caída Pablo mismo Lo enseña En ese mismo pasaje ¿Por qué la mujer No puede ser pastora? Precisamente Por creación En el orden Es Adán Antes que Eva Y por la caída Porque Eva fue Quien transcurrió En En ese pecado Transgredió Y posteriormente Siendo engañado También Adán Eso es importante Establecimos esto Para dejar bien claro Cómo es que la vida Nos enseña Dentro de su contexto Pero ahora estamos Viendo aquí En estos puntos Que nos está enseñando La palabra de Dios Y simplemente A grosso modo Ver para situarnos En el contexto Qué es lo que nos está Enseñando Quiero leer el versículo Número 1 al 7 Dice Palabra fiel es esta Si alguno Aspira al cargo De obispo Buena obra Desea hacer Ahora bien Un obispo Debe ser Pues irreprochable Marido de una sola mujer Sobrio Prudente De conducta decorosa Hospitalario Acto Para enseñar No dado la bebida No pendenciero Sino amable No contencioso No avaricioso Que gobierne bien Su casa Teniendo a sus hijos Sujetos Con toda Dignidad Pues si un hombre No sabe Cómo gobernar Su propia casa Cómo podrá cuidar De la iglesia De Dios No un recién convertido No sea que se embanezca Y caiga en la condenación En que cayó El diablo Debe gozar también De una buena reputación Entre los de afuera De la iglesia Para que no caigan Descrédito Y en el lazo Del Del diablo Ahora bien Dijimos Que el primer requisito Que en el versículo Número 2 Nos enseñó La propia palabra Es que en un obispo O un anciano Pastor Debe de ser ¿Qué? Irreprochable Digamos que este es el título De la lista El encabezamiento Es que dicha persona Debe ser Irreprochable Dijimos que la palabra Estudiamos el origen de ella Como se escribe en el original Lo que tiene que ver Es un hombre Que no puede ser apresado Que no puede ser apresado Que no puede ser juzgado Por un delito notorio Que no se le puede condenar Por lo que está haciendo En el sentido En que no está Siendo apresado Por esa Pecaminosidad O ese pecado Pero también Vimos también Que es marido Una sola Mujer O sea Es un hombre Que en su corazón Solamente Gira en torno A su esposa Tocante Cuando se piensa Una mujer No es un hombre Que está pensando En otra mujer Es un hombre Que es fiel A su esposa Que en su corazón Hay un amor Excelente Bíblico Como la propia palabra Enseña Es marido De una sola De una sola mujer También dice Que debe ser Un hombre sobrio Es decir Con una mente Lúcida Una mente Clara Sin que no haya Nada externo Que esté distorsionando Su pensamiento El pastor Debe tener Una mente Totalmente Lúcida Claro En lo que piensa Tiene que tener Claridad Eso también Es un requisito Muy importante Prudente Dijimos que esto Tenía que ver Con acciones De palabras Y hechos Sabios Estaba por implicación La sabiduría Dice de conducta Decorosa Y dijimos que La palabra Decorosa Tiene que ver Con orden Entonces un pastor Un anciano Debe de ser Un hombre Ordenado Interiormente Debe de haber Un orden Bíblicamente Dentro de sí mismo Pero a la misma vez También debe de ser Un hombre Ordenado Exteriormente Este es un requisito Que se le puede Un hombre de Dios O sea No vive de cualquier Manera Por supuesto Lo interior Pero las cosas Cotidianas En el trabajo En su propio hogar Es un hombre Ordenado ¿Verdad? Porque el orden Está dentro de sí De sí mismo Eso es lo que tiene Por implicación La palabra Conducta Decorosa Un hombre Hospitalario Dijimos que aquí La palabra en el griego Es amigo de extraños Entonces el pastor Debe ser un hombre Hospitalario No solamente Con los hermanos Conocidos Sino también Con los hermanos No conocidos Pastor Debe ser un hombre Que sea amigo De extraños En el sentido De aquellos hermanos Que no son conocidos O que no es conocido Así que este es un requisito Que también Nos enseña Pablo Acto para enseñar Bueno este es el único Distintivo Diferente Que no tiene los diáconos Porque todos los demás Lo encontramos también Con los diáconos Dijimos algo muy importante Aquí Pablo no está tratando Con lo que debe de hacer Un pastor Sino como debe de ser Ese pastor Y una de las cosas También que dijimos Que es un punto Que también es relevante Es que no solamente Aquí encontramos requisitos Para el pastor Sino que vimos Bíblicamente Como cada uno De estos requisitos También es para todos Los cristianos O acaso Hay un cristiano Que piensa Que porque no está Como pastor Aquí dentro De esta lista Puede ser Pendentiero Borracho Marido de varias mujeres Esto es para cada uno De los cristianos Ahora aquí Pablo está encabezando Esta lista Específicamente Para el pastor Con el distintivo Que difiere De los demás ministerios Especialmente Los diáconos Que estudiaremos Posteriormente Siendo un hombre Apto para enseñar Este es un punto Que debemos De entender Y valorar Porque muchas de las veces Lo hemos confundido O menospreciado Un hombre Que esté siendo Aprobado Para enseñar Un pastor Debe ser un maestro Debe de entender Conocer la palabra Debe de saber Lo que está predicando Y debe de pasar tiempo Con el estudio De la De la palabra Tiene que ser Necesariamente Un hombre Formado En las escrituras No es que alguien Se considere pastor Y simplemente Empiece a llevar Una iglesia No el requisito Que nos enseña Que debe de ser Un hombre apto La palabra ahí Es ser aprobado Por Dios Para enseñar Entonces vemos Que un pastor Debe de tener Este requisito Como una aprobación Un pastor Debe de ser Maestro Dijimos Ahora bien Un maestro Debe de ser pastor No necesariamente Pero el pastor Es el que alimenta La grey Es el que da De comer a las ovejas Y si un pastor No está preparado Para enseñar La palabra De Dios Si un pastor No está enseñado Para refutar Las falsas doctrinas Para combatir Con las herejías Y enseñar a su iglesia Los principios Bíblicos fundamentales Lo que las escrituras Nos enseñan a nosotros Como iglesia Entonces ¿Qué pastores? Su tiempo Ha de ser Mayormente En el estudio De la palabra En el estudio De las escrituras Esto es lo que Nosotros debemos También de apreciar Y es lo que Nos está enseñando Aquí En la palabra De Dios No dado A la bebida Dijimos algo Curioso Y pudimos comprobar En el griego Que lo que significa Esta expresión Es No junto Al vino Yo tengo mis dudas De aquellos que dicen Un poco de vino Es bueno Dijimos Lo que en aquel entonces Culturalmente El agua era contaminada Por muchas bacterias Y ellos descubrieron Que si cogían el vino Lo diluía Diez veces Y se tomaba El agua Aquello que se tomaba Era algo sano Estalubre El consejo Y no condenando A muchos Hermanos Que pueden estar tomando Un poco de vino El consejo No tomes vino Yo tampoco lo tomo En reto No quiero poner Una mano y fuego Por todo No tomamos Vino Ayudamos a gente Que han estado sumergido En el ámbito En la drogadicción O en el alcohol No podemos Nosotros Creer que ese poquito De vino Es para nosotros Y el vino ¿Para qué? Pablo nos está enseñando Con bastante calidad No junto al vino No necesitamos El poquito de vino Que algunos dicen Esto es bueno para comer Bueno para comer Es un buen pollo ¿No? Un buen chuleto Prefiero esto Pero bueno Dice que hay mucha gente Escuchando ahí No juzgamos Aconsejamos No tomes Vino No pendenciero Es decir Pendenciero la palabra Es por implicación Hombre que golpea Esto no puede estar dentro De la vida Ni de ningún cristiano Y por supuesto Mucho menos En la de un pastor No Tendenciero No Estar viviendo Con violencia No levantar Las manos Eso es lo que nos está enseñando Al contrario Dice Lo opuesto es Si no Amable Entonces lo que nos enseña Su contexto Es que Un pastor Debe de ser ¿Qué? Amable No contencioso Es decir Un hombre que no entra En discusiones No es una persona Que está discutiendo ¿Verdad? No Eso es lo que la vida enseña No está en contienda Con nadie No Avaricioso Significa No Amador Del Dinero Y este es un punto Dijimos también Muy delicado El dinero Hasta que no entendemos Que el dinero Tiene un lugar Un sitio Y es donde debe de estar Nosotros somos llamados A no amar el dinero Ningún cristiano El dinero Siempre cuando es la codicia O en este caso La avaricia La avaricia Siempre pide Más y más Para sí mismo Esto es la avaricia Más y más Para mí Dijimos que Lo saludable Lo opuesto Es ser generosos No a la avaricia Si a la generosidad Porque la generosidad Es pensar Más y más Para El prójimo Eso es la generosidad La avaricia Es más y más Para uno mismo Y eso no es lo que nos enseña También La palabra Y la semana pasada Estuvimos estudiando Los versículos Cuatro y cinco Que dice Que gobierne bien su casa Teniendo a sus hijos Sujetos con toda dignidad Pues si un hombre No sabe cómo Gobernar su propia casa Cómo podrá cuidar De la iglesia de Dios Si un hombre Primariamente No es un líder Dentro de su hogar No puede ser un líder Fuera del hogar En la iglesia Si un pastor No tiene ordenado Su casa Y no vive Ejerciendo esa autoridad Con su familia Dijimos que sus hijos La palabra Hijo en el griego Está por implicación Hablándonos De los menores de edad Están siendo sujetos A sus padres Sujetos Luego vimos Cuando también Habla de cristianos Y si fueran mayores de edad Y están viviendo En su casa Ellos tienen que respetar La vida cristiana O las normas De su hogar cristiano Sus hijos Su esposa Primariamente Hay donde está el orden De un pastor ¿Verdad? ¿Cómo trata su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Hay respeto Hacia ellos? ¿Enseña la palabra De Dios? ¿Es un hombre Que vive realmente Lo que predica En el púlpito? Ese es un punto Muy importante Vive Practica Las escrituras Y cuando hay ese orden Dentro de la casa Entonces lo que nos enseña Es también Que es como también Debe de ejercer Autoridad Fuera En la iglesia Primariamente Dentro Y secundariamente Fuera En la En la iglesia Pero ahora Seguimos adelante En el versículo Número 6 Y versículo Número 7 Vamos a ver El versículo Número 6 Dice No un recién Convertido No sea que se embanezca Y caiga en la condenación En que cayó En que cayó El diablo Lo primero que veamos Aquí en este texto En el versículo Número 6 Que el pastor No puede ser Un recién Convertido Creo que la reina Valeria del 60 Dice Neófito ¿No? No un Neófito La palabra neófito En el griego Es la palabra Neos Es una palabra Compuesta Y significa Nuevo Y fitos Viene de pequeño De planta De árbol Entonces No una planta Pequeña No es un Arbolito Pequeño No solamente Se refiere A que no ha de ser Un hombre Que se ha convertido Recientemente En Cristo Sino está hablando Del crecimiento De su madurez En Cristo Que es distinto No puede ser Un hombre Neófito No es un recién Convertido No puede ser Un inmaduro En los asuntos De Dios Porque ha de tener La palabra Correcta Porque ha de enseñar Porque ha de aconsejar Porque ha de tener Sabiduría de Dios En la iglesia Para aconsejar Para predicar Para vivir Para guiar Entonces Eso no puede ser Un neófito No puede ser Esa planta Pequeña No es un árbol Pequeñito Pablo dice No es Esta actitud Para un Para un cristiano Los griegos Usaban esta palabra Para hablar De un árbol Joven En los bosques Esta es la palabra Que los griegos Usaban Para hablar De esos árboles Joven No Dice Pablo Pero No es tanto Hemos dicho Que este es el punto Que quiero enfatizar Como que acaba De nacer No Aquí nos estaba Enseñando Sobre una madurez Espiritual Y es que hay una madurez Que se refiere O una inmadurez A lo que hace referencia De llevar poco tiempo En Cristo Pero también es verdad Que hay personas Que llevan mucho tiempo En Cristo Y son también Inmaduros Esa es una gran Verdad O sea Llevan mucho tiempo En Cristo Pero son Inmaduros En este caso A pesar Del tiempo Son inmaduros A pesar Del tiempo Llevan años En Cristo Pero son Cristianos Inmaduros No pueden Ocupar El cargo No pueden Ocupar El cargo Y Pablo Está enseñando Con bastante Claridad Porque cuando Hablamos de Inmadurez No siempre Es el resultado De la juventud No siempre Tiene que ver Con lo que es La juventud Sino más bien Tiene que ver O se vincula Con la negligencia En el tiempo Un cristiano Escucha Y escucha La palabra Y estudia La palabra Y no hace Lo que la palabra Enseña Esto lo que hace Es estancar El desarrollo De la vida De Cristo En él Entonces No es un cristiano Que está siendo Desarrollado Hasta llegar A la estatura Del varón Perfecto No está En un estado De desarrollo No está madurando Espiritualmente Un pastor No puede estar En esa condición No es La vida Negligente Pero yo quiero Yo quiero aclarar O quiero diferenciar Entre lo que es La espiritualidad Que esto es algo Que a veces se confunde Y lo que es La madurez Espiritual Porque cuando hablamos De espiritualidad Un cristiano Que recibe a Cristo Según Romanos Capítulo 8 Versículo número 9 Dice Si alguno no tiene El espíritu de Cristo El tal No es De él Un cristiano Cuando recibe a Cristo Dice que el Espíritu Santo Está morando En la vida De ese cristiano Corintios 12 Dice que nadie Puede llamar Al Señor Jesús Si no es por medio Del Espíritu Santo Entonces un cristiano Es espiritual En el sentido De que el Espíritu Santo Vive Vive en él Eso es lo que nos Está enseñando La Biblia Dice en Efesios Capítulo número 1 Versículo número 13 También Dice en él Dice el apóstol Pablo En él también Vosotros Después de escuchar El mensaje De la verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído Escucha Cree Fuiste sellado En él Con el Espíritu Santo De la De la promesa Ser espiritual No es solo Tener el Espíritu Santo También tiene que ver Con ser un hombre Que es guiado Por el Espíritu Santo Que vive bajo la guianza Del Espíritu Santo Así que un hombre espiritual O la espiritualidad Tiene el Espíritu Santo Es guiado Por el Espíritu Santo Sin embargo Cuando la Biblia Nos enseña De ser maduros Espiritualmente Tiene otra connotación Porque es esto Más Una continuidad Es una persona Que vive Que es guiado Por el Espíritu Santo De manera continua En los diferentes Lugares En las etapas De su vida O sea Tiene una permanencia Tiene una vida De espiritualidad Una madurez Permanentemente En su vida cristiana En el ministerio No es solo En una ocasión ¿Verdad? Cuando se recibe a Cristo O en diferentes Etapas de su vida Esporádicamente Vemos esta conducta De que son guiados De que parece Que viven Bajo el Espíritu Santo No Aquí la madurez Está tratando Con la permanencia Con la persistencia De la obra Del Espíritu Santo En dicha persona Es algo notorio Que está creciendo En Cristo Es algo latente Que cada vez Es más como Cristo Es más La palabra maduro Es el adjetivo Que se usa en el griego La palabra teleios Lo que significa Es un hombre Perfecto O perfecto Mejor dicho Su significado Es maduro Es completo Cuando la ley Habla de un hombre Perfecto Está hablando Aquí este adjetivo Teleios Está hablando De un hombre Maduro Que está crecido Que ha crecido Espiritualmente Eso es lo que Nos está enseñando La diferencia Entre seres espirituales O la espiritualidad En un hombre En diferentes momentos O etapas Y un hombre Que vive siendo guiado Bajo la influencia Del Espíritu Santo Bajo el poder Del Espíritu Santo Es diferente Bajo la llenura Del Espíritu Santo Cristo es el todo Vive constantemente Buscando el Señor Y de Cristo Vive bajo la sumisión De nuestro Señor De su Señor Bajo el consejo De Dios Por medio De lo que la palabra Le está Instruyendo Ese es el hombre Maduro Espiritualmente Todo gira En torno A Cristo Las decisiones Son basadas En el sí O no De Cristo Antes nos comentaba Javi En un viaje Estar contando Siempre en Cristo Yo he vivido Esto también En el campo Misionero Y esta es una Gran verdad Tú no conoces Tú no sabes Muy bien Dónde está Te sientes Un poco inseguro Lo que es Fuera de tu país Y es como nunca Esto como algo Que necesitas Estar constantemente Contando con Con Cristo Esto tiene que ver Con eso Constantemente Estamos contando Valga la redundancia ¿Con quién? Con Cristo De manera constante Contamos con Cristo Cristo Tiene en todo Nuestra preeminencia Él es Lo primero Por eso creo que también Es importante Que nos hagamos La pregunta De cómo entonces Después de lo que hemos Oído Cómo es que entonces Dios produce Espiritualidad O madurez Espiritual En sus hijos Cómo es que Dios Produce Madurez Espiritual En sus hijos La Biblia nos enseña Que hay Múltiples Maneras En la que Dios Produce Madurez En sus hijos Pero yo quiero Hablar de una Que creo que es Imprescindible Y que a veces No la estamos Entendiendo Y tiene que ver Con las pruebas Si hay una característica Que Dios Usa En nuestras vidas Para que nosotros Como cristianos Maduremos En Cristo Tiene que ver Con las Con las pruebas Cosa que a veces Nosotros no entendemos La rechazamos No la encajamos No la deseamos Y aunque en cierta manera Hay algo de verdad En todo ello Somos carne Aún todavía No estamos glorificados Ni redimidos No es toda la verdad De lo que Dios Quiere que seamos nosotros Debemos ser cristianos Entendidos Y saber cuándo Es que Dios Manda las pruebas A nuestras vidas Dice en Santiago En el capítulo Número 1 Dios es un Dios Que no se conforma Con tener hijos Enanos Espirituales Dios es un Dios Que no se conforma En tener hijos Enanos Espirituales Así que muchas de las veces Las pruebas Que vienen a nuestras vidas Vienen de manera directa Por Dios mismo O de manera indirecta Como vamos a ver Por medio De la misma autoridad De la iglesia Probando como nos enseña Lo que Dios quiere Hallar en ti En mí Es que esa manera De vivir O recibir Esas pruebas Se han hallado Posteriormente En alabanza Gloria Y honra Como dice Primera de Pedro Uno seis Después De que hemos vivido De manera Sabia Esas pruebas Pero en Santiago En el capítulo Número uno En el versículo Número dos Dice Tened por sumo gozo No es una opción Es un imperativo Es un verbo Que manda La palabra Dios A lo que debemos De hacer Ante las pruebas Tened Por sumo gozo Hermanos míos El que os halléis En diversas Diversas pruebas Ahora bien Santiago sigue Diciendo en el versículo Número tres Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce Paciencia La prueba De vuestra fe Produce Paciencia Dice el versículo Número cuatro Y que la paciencia Tenga Su perfecto Resultado Para que seáis Aquí encontramos Teleyos Para que seáis Perfectos Para que seáis Maduros en Cristo Para que seáis Aquí vemos El objetivo ¿Verdad? Este tipo de prueba En la cual Dios Nos enseña A estar Recibiéndola Con sumo gozo Porque sabemos El fin de ella Por eso Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Para que seamos Perfectos Y que la paciencia Tenga su perfecto Resultado Para que seáis Perfectos Y completos Sin que os falte Nada Dios usa A veces En nuestra vida Problemas Para que su iglesia Para que su pueblo Para que tú y yo Como cristianos Maduremos En Cristo A veces nos vemos En situaciones Que aun cuando no las entendemos Debemos de estar En sintonía con Dios Preguntar a Dios Buscar a Dios ¿Qué es lo que tú Señor Buscas de mí A través de esta prueba Que estoy pasando? Porque muchas de las veces El fin de ello Es que nosotros Maduremos Dice en Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo Número 10 Vemos esto De manera directa Como es que Dios A veces Permite prueba En sus hijos Para que maduremos Pero también es verdad Que de manera indirecta De manera indirecta También Dios Permite pruebas En nuestras vidas Con el mismo fin Que también estos Primera de Timoteo 3 10 Que también estos Sean sometidos A prueba Primero Y si son irreprensibles Que entonces Sirvan como Diáconos Una pregunta Cuando leemos este texto Según lo que hemos leído ¿Quién los pone A prueba? ¿Quién es el que pone A prueba? Para que sean Aprobados como Diáconos ¿Quién lo hace? Él es El pastor Más exactamente O esa persona Que está liderando O el equipo Pastoral Pero Por eso digo De manera De manera directa Dios permite Pruebas en nuestras vidas Con el fin De que nosotros Maduremos espiritualmente Sin embargo Sin embargo También de manera Indirecta Dios Da autoridad A su iglesia A los pastores Para que también Manden O prueben A tales Personas Para saber Si pueden Ocupar El cargo De Diácono Pero Pero Dios También Quien está Dando Autorización A la persona Que ejerza Autoridad En dicha iglesia Para saber Si esa persona Está siendo Aprobada Para ocupar El cargo De De Diácono Los pastores Dios está Dando aquí Según este texto El mandato A los pastores El poner Era prueba Primero A dichos cristianos Antes de que puedan Ejercer el cargo De pastor Primera de Pedro Capítulo número Uno Versículos Seis Y siete En lo cual Os regocijáis Grandemente Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es Necesario Seáis Afligidos Con Diversas Pruebas Pero mira Aquí esta proposición Del inicio Del versículo Siete Para O sea Hay un propósito Hay un fin Un cometido Dice Para Que la prueba De vuestra Fe Igualmente Que Santiago La prueba De vuestra Fe Más preciosa Que el oro Que perece Aunque probado Por fuego Sea hallada Que resulta En alabanza Gloria Y honor En la revelación De Jesucristo Seáis Afligidos Con diversas Pruebas Así que Dios A través De este requisito Dice No un neófito No un inmaduro Sino un hombre Que es maduro En Cristo Un hombre Que está Creciendo En Cristo No es perfecto En el sentido En que No lo tiene Todo conseguido Aquí abajo Tampoco Tampoco No es Un hombre Que deje De pecar Tampoco Dice Que el pastor No Hay pecado Alguno En su vida Buscamos Esto Cada cristiano Pero sabemos Que esto No es Algo Posible A este Lado De la Eternidad Sin embargo Tiene Toda la Posibilidad Y la Promesa De que Con Cristo Si será Esto posible En nuestras vidas Siguiendo En el versículo Que estamos Estudiando En el versículo Número 6 No un recién convertido Un neófito Hemos visto No sea que se embanezca Y caiga en la condenación En que cayó El diablo Esta palabra Que se embanezca Que es una palabra Que se usa también Tufo en el griego Tiene que ver con humo La derivación del verbo Tiene que ver con humo Es decir Una persona Que Que cuando se está hinchando Está expresando Algo que contiene Que no es bueno O que simplemente Es algo Que se disipa No tiene peso Es humo Por eso Nos está enseñando Aquí No sea que se Embanezca Que se Inche como una nube De humo Esto de que nos habla Del orgullo No un neófito No es un inmaduro No es un recién convertido Ni tan solamente Un hombre espiritual Esporádicamente No es un hombre Que debe de ser Maduro Y vivir espiritualmente De forma continua A través de la llenura Del poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está guiando El Espíritu Santo Está impartiendo en él Lo que realmente Dios quiere Que imparta a la iglesia Es un hombre Es un hombre Es un hombre que vive Siendo nutrido Constantemente De la palabra De Dios Suministrado Por el Espíritu Santo Para ministrar Bíblicamente A la iglesia Eso es lo que Dios Está enseñando De los pastores Y lo que Dios Está enseñándonos A nosotros también Como cristianos No olvidemos Que esto también Es para todos Para todos Los cristianos Así que no Sea que se embanezca Es lo que nos Está enseñando Un pastor Que sea orgulloso Y viva de manera Orgullosa Está expuesto Precisamente A dar mal Testimonio De aquel Quien es Manso Y humilde De corazón Dicen Proverbios Capítulo 16 Versículo Número 18 Dice que Delante De la destrucción Va que El orgullo Delante de la destrucción Va el orgullo Y delante de la caída La altivez De espíritu El orgullo No hay un solo hombre En esta tierra Quiero aclarar esto Que esté libre del orgullo Eso no significa Que un cristiano Debe de vivir Constantemente Rechazando Repudiando El orgullo O sea Si ha de haber algo En nuestras vidas En el cual Dios Este obrando nosotros Es que el orgullo Sea algo cada vez Menos visto En nuestras vidas Debe de haber algo En nosotros Que por implicación Mostremos que el orgullo No está No es algo De lo que acudimos No es lo primero Que tenemos No es nuestra redacción Y aun cuando No estamos libres Totalmente Del orgullo Si tenemos Que está siendo Ministrados Y llenados Por lo que es Lo opuesto Al orgullo Que es La humildad La mansedumbre Ese es el reflejo De Cristo En la vida De un cristiano Y en un pastor Ha de ser De esa manera Por supuesto Pero el texto Nos está llevando A un punto Cuanto menos A modo conclusivo Que dice No sea que se embanezca Y caiga en la condenación En que cayó El diablo Cuando hablamos Del diablo De Satanás Vemos Dos pasajes Que tienen peso En las escrituras Como es Isaías 14 Y Ezequiel Capítulo número 28 Que podemos ver Esa trayectoria De lo que aconteció Arriba En la presencia De Dios Pero el diablo No contento Con ser ese ángel Como nos enseña La palabra de Dios El de más elevado rango Como él tenía No contento Con esto Él buscó Exaltarse A sí mismo Para ser semejante A quién A Dios Para estar por encima De Dios Hay dos pasajes Yo solamente quiero Leer una porción En Isaías capítulo Número 14 Versículo número 12 Como has caído del cielo Oh lucero de la mañana Hijo de la aurora Has sido derribado Por tierra Tú que debilitabas A las naciones Pero tú dijiste En tu corazón Subiré al cielo Por encima de las estrellas De Dios Levantaré mi trono Y me sentaré En el monte De la asamblea En el extremo norte Subiré sobre las alturas De las nubes Me haré semejante Al altísimo Sin embargo Has sido derribado Al Seol A lo más remoto Del abismo El distintivo Debe ser totalmente opuesto A esta manera Arrogante Altiva Orgullosa De un cristiano Y para eso Ha de tener control Dominio propio Sobre sí Sobre sí mismo Ha de estar viviendo Una vida del Espíritu Ha de estar mostrando El fruto del Espíritu Que es el carácter de Cristo Donde nosotros vemos Que ahí encontramos Lo que es también La mansedumbre No puede mostrar Una mansedumbre Ningún cristiano Si no está viviendo Bajo la influencia Del fruto Del Espíritu Santo Gálatas 5.22 Que volvemos a reiterar Es mostrar El carácter de Cristo Es ahí donde debe tener Su influencia Su sujeción Entonces este distintivo En un pastor No ha de estar en él Precisamente Si nosotros pensamos En el Evangelio Una de las cosas Que nos muestra El Evangelio Que el Evangelio Existe Es para desbaratar El orgullo El Evangelio Está rompiendo Esa manera altiva De los hombres De ser salvos Así que está rompiendo Quebrantando Desbaratando El orgullo El Evangelio Está desbaratando El orgullo El Evangelio Como antes se nos cantó Al principio Una alabanza muy especial Tiene que ver Con una gracia Que Dios ha tenido Con la humanidad Tito 2.11 Dice que Dios ha manifestado Salvación A todos los hombres Dios en su gracia Dice que ha manifestado La salvación A todos los hombres Pero enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Justa Y piadosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Eso es lo que Hace la gracia De Dios En nosotros La gracia de Dios Cuando se manifiesta En tu vida Y en mi vida Tiene un enfoque Hay una manera De vivir De renunciar Nos enseña Aguardar El regreso De nuestro Gran Dios Y salvador Jesucristo Así que el evangelio Entre otras cosas Existe para desbaratar El orgullo Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Dice Pues es don De Dios Y no es por obra Para que nadie se Gloríe Porque dice Somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Dice De las cuales Tú preparaste De antemano Eso hace La gracia de Dios En nuestras vidas Desbarata el orgullo Porque por gracia Sois salvos Mediante La fe No es por obra De justicia Dice el profeta Isaia Que toda nuestra justicia Son como trapos De inmundicia Todas Entonces lo que hace La gracia en nosotros Por medio del evangelio Es que está Desbaratando Quebrantando Ese orgullo Ese altivez Demanda de nosotros Lo que la palabra Ha producido en nosotros Fe En romanos 10 17 La fe viene por el oír Y el oír por la palabra De Dios Lo que está demandando De nosotros La salvación por gracia Es fe Que tú puedas Creer lo que el evangelio Ha anunciado De Cristo Es esa simiente incorruptible La que llega al corazón Del vil pecador Del impío Es ese renacerse Es ese nuevo nacimiento Que no tiene que ver Con carne y sangre Con la simiente De los hombres Sino con esa simiente Incorruptible Con el obrar de Dios En el corazón Del hombre Eso hace la gracia De Dios Eso es lo que produce El evangelio Desbarata Esta manera altiva De vivir Delante de Cristo Y por último Para acabar Versículo número 7 Debe gozar también De una buena Reputación Entre los de afuera De la iglesia Para que no caigan Descrédito Y en el lazo Del Del diablo Es un versículo Un poco peculiar Y a veces Como que no arroja Mucha luz Al leerlo O mejor De primera mano Pero lo que nos está enseñando Es algo muy importante De manera concluyente Esta 15 característica Que está aquí enumerando El apóstol Pablo Escribiendo A Timoteo Para que sea enseñada A la iglesia Que pastoreaba En Éfeso Está culminando Como empezó Como empezó El obispo Ha de ser Un hombre que Irreprochable Es el sinónimo De esta palabra Es el sinónimo La palabra reprochable Tiene que ver precisamente Con lo que nos está enseñando Esta expresión Que Pablo Está escribiéndonos Aquí Un hombre Irreprochable Tiene que ver Con una buena Reputación Con no caer En descrédito Ser de una buena Reputación Es ser un hombre Irreprochable No hay donde Apresarlo Recordar esta palabra No hay donde Apresarlo Es un hombre Con testimonio Andaluz No hay donde Cogerle En el sentido Digamos Notorio De lo que es Su vida Por supuesto Que volvemos a reiterar Que no dice Que es un hombre Perfecto Y que no peca Pero aquí Pablo Quiere culminar De esta manera Debe gozar También de una Buena reputación Es decir Que esa persona Que hemos visto Según el versículo Cuatro y cinco El versículo Número dos Es un hombre Que debe ser Irreprochable Es un hombre Que debe de Tener autoridad Y saber gobernar Su casa También es un hombre Que ha de saber Cómo cuidar A la iglesia Que está fuera De su casa Esto es lo que Nos está enseñando De buena reputación Es tener un buen Testimonio Ya no solamente Como nos ha dicho El texto Y hemos estudiado Dentro de casa Tampoco es solamente Fuera En la iglesia Sino que ahora Si tú Ves el texto Se dirige también A los incrédulos En nuestro diario Vivir Y enseña El mismo principio Un hombre Que también debe tener Una buena Reputación Nota lo que dice el texto Entre los de afuera De la Iglesia Buena reputación Entre los de afuera De la iglesia Es decir Dicho de otra manera Si un cristiano Vive Dentro de la casa En el orden de Dios Con su esposa Con sus hijos Si ahí está Siendo aprobado Dentro del hogar Y ese cristiano Es Un anciano Un pastor Obispo Con la iglesia También Bíblicamente Como enseña La palabra de Dios Bueno Si dentro de la casa Es aprobado Y fuera de la casa También lo es Tenemos que dar Por sentado Que fuera En la iglesia Fuera de la iglesia No puede perder El testimonio Y esto es algo Un poco triste A veces A veces parece Que nuestro deber Como cristiano Solamente es Entre medio De cuatro muros O un edificio O que solamente Es dentro De nuestro hogar No, no es solamente Dentro de nuestro hogar No es solamente Con la iglesia Sino que también Para Luisa Es fuera de la iglesia Fuera de la iglesia A veces creemos Que como Dios No nos da un límite O tenemos Digamos Libertad Para poder hacer Otras cosas Que no hacemos Dentro de la iglesia Y Dios dice Ese nunca podrá Ser un pastor O un cristiano Aprobado O sea No es que está Aparcando el coche ¿Verdad? Alguien te dice algo Y tú empiezas a discutir A levantar las manos Eso no puede ser No es que tu vecino Si vivimos afuera O donde estemos Este diciendo Que nosotros somos X No es que tú Estés en una lista O en una fila Perdón Para hacer O llevar a cabo Unos papeles Llámese correo Llámese banco Llámese comprar Alguna cosa Y ve a una persona mayor Que está detrás tuya Cargado con X cosas Y tú no seas capaz De decir Señora Pase usted Primero Eso no se nos puede olvidar En la vida cristiana De buena reputación Donde quiera que tú y yo Vayamos Representamos A nuestro Señor Somos como se nos dijo El otro día Embajadores ¿De quién? De Cristo En cualquier lugar remoto De esta tierra No se nos puede olvidar No es dentro del hogar No es fuera de la iglesia Sino que es fuera de la iglesia Lo que tú y yo somos dentro Lo somos en la iglesia Lo somos fuera De la iglesia No podemos perder los papeles Fuera Haciendo recados Haciendo recados Portes Rastros ¿Te imaginas? La gente Han de ver en nosotros Lo que nosotros realmente Decimos ser Dentro Del lugar De la iglesia Y fuera Y fuera de la iglesia Bíblicamente Un texto Que se me viene en mente Que creo que es un texto Que pudiéramos acoplar Muy bien Mateo capítulo 5 Versículo número 16 En el sermón del monte Jesucristo dice lo siguiente Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en donde? En los cielos El texto dice lo siguiente De la manera En el contexto Nos está enseñando Donde es que primero Esa luz Debe de alumbrar Dice primeramente Debe de alumbrar ¿Dónde? En casa Y ahora Fuera de casa Dice Así alumbre Como está alumbrando Dentro de casa Como está alumbrando En la iglesia De esa misma manera Dice este es el modelo Bueno de esta manera Alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Esa es la buena reputación La misma que hemos tenido En casa y en la iglesia De esa manera Siendo aprobado Es que tenemos que alumbrar Y cual es el fin De alumbrar Fuera de la iglesia En el modelo Que nos enseña Tocante a como vivimos dentro Bueno así Alumbre vuestra luz Delante de los hombres De los impíos De los inconversos De los hombres Donde quiera que estemos En una manera aprobada Por Dios Pero para que Nos enseña un propósito Para que Viendo las obras Viendo la conducta Viendo como nosotros hablamos Testificamos de él Glorifiquen A nuestro padre Que está en donde En los cielos Entonces hay un fin Capítulo número uno Y nos enseña a ser santo Porque él es santo Nos enseña a vivir En esa manera En santidad Dice En toda vuestra manera De vivir De conducirnos En toda No hay rincón Que quede Sin esta demanda De Dios En toda En toda Vuestra manera De De vivir Dice en Tito Capítulo tres Versículo número ocho Palabra fiel es esta Y en cuanto a estas cosas Quiero que Hables con firmeza Para que los Que han creído En Dios Procuren Procuren Ocuparse En buenas Obras Estas cosas Son buenas Y útiles Para los Hombres Procuren Ocuparse En buenas Obras Este es el fin Para ti Y para mí Como cristiano Primera de Pedro Dos doce Eso tiene que ver Con la buena reputación Mantened Entre los gentiles Una conducta Irreprochable Recordamos el sinónimo Que os dije antes Aquí lo tenemos En las Américas Que es la que Us Una conducta Irreprochable Esto tiene que ver Con lo que estamos diciendo Y sigue diciéndonos El texto A fin de que En aquello que os calumnian Como malhechores Ellos por razón De vuestras obras Al considerarlas Nota lo que dice el texto No nos están Haciendo nada Bueno No están hablando Nada bien De nosotros Pero somos llamados A seguir permaneciendo En la conducta Cristiana No podemos perder Los papeles Hace poco Estaban en un lugar En una de las visitas Y enseñando un poco Pero estaba con un hermano Visitando unos Monumentos Y por un momento De manera injusta Alguien Estaba como que No nos dejaba Entrar a cierto lugar Y Sin querer De manera automática Como que Porque llevamos Razón Porque en verdad Es como Es Y estamos viendo La manera injusta Como nos están tratando Tengo el derecho Aunque sé que es Algo breve Y a todos nos puede pasar De elevar mi voz Y decirte Cuatro cosas Bien dichas Dios me dio esa grafia ¿No? Para poder Coger Apartarle Decirle Cuál es nuestro Trabajo Y quiénes somos Y él Con dolor en su corazón Dijo Lleva razón Perdón Ocurre en el momento Nos puede ocurrir a todos Pero si algo tenemos Que tener presente Es que nosotros No somos llamados A vivir Como los incrédulos Viven Si hay algo Que muestra la santidad Y el sinónimo De la santidad Entre otros sinónimos Es ser Diferentes Un hombre santo Un hijo de Dios Es diferente Como el mundo es Somos diferentes Donde quiera que estemos Hablamos diferente Pensamos diferente Atendemos nuestros problemas Diferente Como lo atiende El converso Porque tenemos A Cristo Con nosotros Y esta es una gran verdad Que no debemos jamás Nunca olvidar Donde quiera que estemos Donde quiera que estemos Viviendo en situaciones En enfermedades Cristo está Continuamente En nosotros El Espíritu Santo Mora en ti En mí Nunca estamos solos Todo está bajo control ¿No? Ayer me llamaba Una hermana Y decía Oye Hermana Todo está bajo control ¿Qué expresión Tan corta Sencilla Y rica? El cristiano Que vive Como Dios demanda Es una persona Que confía En aquel Quien todo lo puede Nada Sin su permiso La última palabra La tiene aquel Que mora en ti En mí Nada por lo que Atormentarnos Él es nuestro Dios Nuestro gran Dios Dice Tito Nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo A él Esperamos A él Estamos esperando Amén A él Por eso es que nos Enseña este texto Lo que estamos Diciendo en el contexto Que Pablo enseña A Timoteo Mantenente los gentiles Una conducta irreprochable A fin de que En aquellos Que os calumnian Como malhechores Ellos Por razón De vuestras obras Al considerarla Glorifiquen a Dios En el día De la visitación Mira lo que puede hacer Una conducta Cristiana Permanente En Cristo Lo que decimos Somos Y hacemos Dentro de nuestro hogar Dentro de la iglesia Es exactamente Lo mismo Que tenemos que seguir Haciendo fuera De la iglesia Es exactamente Lo mismo Que hacemos Fuera De la iglesia Yo quiero acabar Con un texto En primera de Timoteo Capítulo 4 Pablo escribe Aquí a Timoteo Donde estaremos estudiando Si Dios permite Más adelante En el versículo Número 11 Esto manda Y enseña No permitas Que nadie Menosprecie Tu Juventud Recordar Que juventud Como algunos Interpretan La edad de Timoteo 17 y 18 No Timoteo tenía Más de 30 años No nunca podía Haberse Llegado Al cargo De pastor Y es En esa edad En ese contexto Que Pablo dice A Timoteo No permita Que nadie Menosprecie Tu juventud Antes Sé ejemplo De los creyentes Que también puede significar De lo que es Un creyente En la iglesia Pero también fuera De la iglesia En palabra Conducta Amor Fe Y pureza Palabra Conducta Amor Fe Y pureza Entre tanto Que llegó Ocúpate En la lectura De las escrituras Era anteleída En público La iglesia La exhortación Y la enseñanza No descuides El don Espiritual Que está en ti Que te fue conferido Por medio De la profecía Con la imposición De manos Del presbiterio Pero dice Reflexiona Timoteo Reflexiona Sobre estas cosas Y que esa reflexión Te lleve A una dedicación La reflexión Constructiva Bíblica Nos lleva A lo que es Una Dice aquí Literalmente El texto Una dedicación Dedícate A ella En lo que estás Reflexionando ¿Para qué? Para que tu Aprovechamiento Lo que tú tienes Y da Lo que otros Pueden ver en ti Para que tu Aprovechamiento Sea evidente A todos Pero dice en el versículo También 16 Pero No te olvides No es como que Pablo dice a Timoteo No te olvides Timoteo Algo muy importante Es que tengas cuidado De ti Mismo Y que más Y de la doctrina Y que más Y haciendo Perseverando Permaneciendo En estas obras Y haciendo estas cosas Haciendo lo que realmente Nos enseña La palabra De Dios Perseverando En aquello Estamos asegurando Nuestra salvación Y también Quienes nos están Oyendo Lo que nos están Escuchando Tengamos cuidado De nosotros mismos De nosotros mismos Que busquemos Ser Lo que Dios Nos enseña A ser Que tengamos cuidado De lo que estudiamos De lo que oímos Siempre decimos Algo muy importante Escudriña Lo que realmente Siempre se enseña Ten un corazón Propicio Un corazón Inclinado A la palabra de Dios Para que en tu comunión En tu soledad Con Dios Tengas esa devoción Salubre Para recibir Con mansedumbre Esa palabra de Dios Que sea implantada En nosotros Que tengamos corazones Rectos Para donde quiera Que estemos Escuchando Una predicación Un estudio Donde quiera que estemos Tengas el deber De averiguar Si eso es O no es Bíblico Es un deber Que tenemos Todos los cristianos Y que tengamos Esa Esa nobleza Como los cristianos Debería Tengamos esa Nobleza Para poder ver Cómo es que se nos Está presentando Las escrituras Estar comprobando Lo que escuchamos Con un corazón Noble Y que tengamos presente Que estos requisitos No solamente es A excepción De lo que es Acto para enseñar No solamente es Para un pastor Sino que es Para todos Los cristianos Amén 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 Gracias por ver el video